El hotel Saratoga, situado muy cerca del capitorio de La Habana, se encontraba en los preparativos de su reapertura luego de dos años cerrado por la pandemia de COVID-19. Reportes desde el lugar apuntan a un accidente provocado por una fuga de gas en el momento que un camión cisterna descargaba gas licuado al hotel. Un accidente lamentable, un accidente que hay que estudiar las causas, qué fue lo que lo originó, por qué y como hacemos siempre, transmitir la experiencia para evitar que hechos como estos tan lamentables puedan volver a ocurrir. Pero hoy puedo informar que hasta este instante, hasta este instante, no existe la información de que ningún extranjero esté involucrado, porque también como Ministerio de Turismo, si hay un extranjero involucrado, nosotros inmediatamente informamos a esos países. Desde el mismo momento de la explosión, centenares de habaneros se apresaron a ayudar a los heridos del hotel y de las viviendas afectadas en las inmediaciones. Los alumnos de la escuela situada justo al cruzar la calle fueron evacuados hacia el Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se toma en medida, digamos, la escuela, los niños fueron evacuados. Ya en este momento la directora de Educación de la provincia me informaba que se tomó decisión que ya a partir del lunes en escuelas y círculos infantiles en el entorno de esta escuela empezará el curso escolar con ellos, se han redistribuido todo. Yo creo que esa es una medida ya de inmediato y ya las personas que están en el edificio le daño al hotel, ya se están evacuando y ya estamos tomando decisiones para dónde irán hasta que se dé solución final al edificio. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, junto a altos dirigentes del gobierno y el Partido Comunista de Cuba se personaron en el lugar de inmediato para conocer los detalles del accidente y dar las orientaciones necesarias. Por toda la capital de la isla, centenares de cubanos acudieron a donar sangre para los hospitales que atienden a las decenas de heridos. CQTN en español.